muy buenas familia bienvenidos un domingo más a mi canal al canal de álex yañez doctor en científica en deporte y nutricionista con máster internacional en nutrición clínica máster internacional en nutrición deportiva posgrado en pni máster de actividad física y educación motriz y hoy os vengo a hablar como es normal con evidencia científica de estas formaciones y que me voy actualizando lo máximo posible y esta vez toca hablar de dicaronato sódico todo lo que necesitas saber sobre este suplemento de veces súper interesante qué es para qué sirve y con sobre todo cómo tomarlo y cómo no tomarlo que hay mucha gente que lo toma mal pues vamos a ello el dicaronato sódico tiene una función muy interesante para el rendimiento deportivo aunque muchos de vosotros y muchas de vosotras lo utilicéis para cocinar para darle volumen a un bizcocho o para darle volumen a una receta o utilizarlo para mejorar ese sabor en esa receta tiene otros beneficios muy interesantes que os comentaré hoy principalmente el principal beneficio que tiene por el que lo conoceréis si no lo hacéis en la actividad física es que ayuda a regular el ph vale es un regulador de hidrógeno de lactato y esto cómo trabaja sabemos que el pérez en sangre se mueve poquito porque van 736 y 742 pero cuando está muy disminuido en 726-737 el bicarbonato tiene un efecto que puede alcalinizar puede mejorar ese parámetro de 742 a 741 736 737 y podemos jugar con ese margen de 0,06 que puede ser muy poquito pero que tiene una función muy útil en deporte y puede ser muy interesante vale sabemos que tiene beneficio disminuyendo el crecimiento de hongos en nuestro organismo tanto de forma tópica como en forma tomado oral también hemos visto en diferentes papers y esto es algo que ha estado en crítica estos últimos años pero a través de la cantidad de papers que han salido a respaldar este beneficio que también tiene otro beneficio muy interesante y es que ayuda a regular el ph en un cáncer es algo fundamental ya que un buen ph ayuda a combatir el tumor pues algo muy interesante también también tiene protección aporta una protección de daños en la piel muy interesante mejora el rendimiento anaeróbico y aeróbico sobre todo en actividades físicas de más de 60 segundos vale menos 60 segundos no se ha visto que tenga beneficio el bicarbonato sódico y pueden mejorar el rendimiento con 2% que es bastante interesante también ha demostrado mejorar la fuerza sobre todo fuerza máxima fuerza resistencia y potencia o sea que en deportes de potencia fuerza máxima fuerza resistencia de carnoto sódico tiene mucha evidencia científica detrás del respaldo también mejora la oxidación lipídica que es esa pérdida de grasa aumenta el gasto metabólico aumenta nuestros gastos de calorías o sea que ayuda para la pérdida de grasa sobrepeso y obesidad es muy interesante mejora la sensibilidad a la insulina que en diabéticos es muy interesante y en personas con sobrepeso también disminuye el dolor muscular dolor de esas famosas agujetas y mejora la recuperación muscular perfecto y como buen alcalinizante del ph también tiene un beneficio directo mejorando la calcificación ósea en personas con problemas óseos de fracturas recidivas en problemas como después en etapas de la menopausia etcétera otro beneficio que tiene pero hemos de contrarlo no no ha de ser un consumo muy reiterado de este de este para mí ingrediente top es para la salud bucal ya que ayuda a disminuir las manchas y las bacterias que en casos de litosis funciona muy bien pero no nos hemos de exceder con esa toma de bicarbonato sódico son un jugadores con bicarbonato sódico porque podríamos desgastar la el esmalte de los dientes beneficio también interesante mejora la salud renal disminuyendo el fallo renal riesgo de fallo renal y mejorando la función renal y ayuda a proteger los bloqueadores de los canales de sodio y los saliciliatos y el alcohol pues ayuda a disminuir solo el daño por esos tres ingredientes y mejoraría la salud interferencia positiva lo dejaré por aquí que para mí me parece interesante recalcar el zumo de limón y la cafeína ayudan a potenciar los beneficios de este bicarbonato sódico y como interferencia negativa si tienes problemas hepáticos si tomas aspirina o si tomas aceite lo aceptan con la vida no lo combines con bicarbonato pues tienen interferencias negativas vale no se llevan bien su combinación puede tener una función antagonista vale para el rendimiento deportivo la dosis recomendadas son 500 mil gramos o sigamos una dosis más elevada pero cuidado con los problemas digestivos que puede dar una dosis o las diarreas que puede provocar una dosis elevada podemos ir de 0,2 gramos a 0,3 gramos por kilo de peso corporal vale si yo por ejemplo peso 60 kilos pues sabemos que tenemos que ir a más o menos más o menos esos casi 12 gramos vale y esto se disuelve en un litro de agua y se toma al menos 120 minutos a dos horas antes de la actividad física y si puede ser repartido en tres o cuatro dosis en vez de una dosis del tirón mucho mejor para su absorción dosis para mejorar el ph y más en no función de rendimiento deportivo sino función para mejorar la salud 5 gramos en ayunas sobre todo tener cuidado con el tema de esmalte bucal si lo tomamos de forma reiterada por algún problema de acidez de estomacal etcétera pues mejor tomarlo con una pajita sería la mejor opción y nada más seguramente no conozcáis tantos beneficios del bicarbonato se trae todos los beneficios de golpe espero que os sea útil si os ha parecido útil sobre todo dejadme en comentarios que me gusta tener y saber vuestro feedback darle a me gusta compartir con vuestros amigos si les puede ser interesante y suscribiros y la semana que viene el domingo que viene o venimos con mucho 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 más a tope por comidos